Hola amigos, espero que se encuentren bastante bien y hoy nos encontramos en el Rock Show en un nuevo video y me encuentro con mi buen amigo Francisco Frank Strange y hoy tenemos un gran invitado, el gran Mutant Collector Hola que tal amigo, de verdad muchísimas gracias por invitarme aquí a tu canal, estoy muy muy feliz y emocionado por estar aquí contigo en el Rock Show amigo Muchas gracias bro, en serio es un honor tenerte aquí en el canal y hoy les vamos a enseñar unos puestos que tienen que estar visitando si vienen al Rock Show Entonces, acompáñennos Y en nuestra primer pareda será el puestito de Julio Aquí en este puesto encontraremos desde figuras Luz hasta figuras en su blister y como pueden ver tienen una gran variedad de figuras Miren solamente, tienen ahí a Black Ball y pues los que ya vieron Doctor Strange ya sabrán Y otra ventaja de este puesto es que también venden figuras por piezas, pedacería, venden cabecitas, manitas Entonces si les perdió un accesorio, aquí las pueden venir a conseguir o quieren hacerse un custom También aquí pueden venir a conseguir sus piezas para sus customs Entonces no duden en venir a este puesto Y nuestra segunda parada va a ser en el puestito de Peter Parker Es un puesto increíble, en serio aquí encontraron bastantes piezas muy buenas Este, pues vean toda la variedad que tienen de figuras, de X-Men, de Avengers Miren ese Galactus que tienen, el pack de Thanos En serio tienen una gran variedad de figuras Y las veces que he venido a este puesto me he encontrado hasta santos griales Como el lagarto de Marvel Select y figuras de Tobey Maguire en blister Entonces no duden en venir a este puesto Y otro de los puestos que no se les debe de pasar visitar es el de Plastic Toys Aunque está un poco más pequeñito, pero aquí en serio los precios son muy muy buenos Y tienen también gran variedad de figuras como de piezas buff Como pueden ver, miren, ahí tienen unas cajitas en blister Y ahí tienen un R2D2 que me encantó, está demasiado bonito Y al ladito de nuestros amigos de Plastic Toys Están nuestros amigos de bases y accesorios para coleccionistas Y como pueden ver tienen mucha variedad de bases y accesorios para figuras Marvel Legends Y aquí el buen Frank se llevó esta pieza del martillo de Thor que simula que está girando Está increíble, aquí les dejo unas fotitos que él tomó de sus figuras En serio está increíble Y también algo que me super fascinó fue que vendieran como periodiquitos y cómics para los Marvel Legends En serio se ven increíbles Y mi amigo Frank se compró unos Mira tengo por ejemplo Venom relacionado a Spider-Man De Spider-Man tengo Secret Wars A ver Amazing Spider-Man Aquí está Amazing Spider-Man Y creo que de Spider-Man son los únicos que tengo También tengo de Duende Verde Y nuestra siguiente parada es con nuestros buenos amigos de Phoenix Toys Y como pueden ver ellos hasta su lonita tienen Síganlo en sus redes sociales amigos En serio ellos son muy muy buenos y tienen muy buenas figuras Como pueden ver tienen bastante variedad de figuras Ese haul de CL que está impresionante Tienen bastantes figuras de la retro En serio vengan con ellos No se van a repetir los precios son demasiado buenos Entonces no duden en venir Y este puesto ya de seguro ya sabrán de quién es Y es de nuestros buenos amigos de Che Toys En serio ellos tienen las figuras antes que nadie Y si llevas rato buscando una figura Lo más seguro es que aquí la encuentres Ya que Che Toys tiene una gran variedad de figuras Solo vean todas las figuras que tienen en exhibición En serio me quedé sorprendido de tantas figuras tan buenas que tienen En serio no duden en venir Y otro puesto de los que no se deben de perder para nada Es con nuestros amigos de Factory Toys En serio ellos traen muy buenas figuras Por lo general las traen más luz Pero también tienen en blister Y aquí les recomiendo mucho Porque en serio los precios son demasiado excesivamente buenos Yo por lo general vengo a comprar bastante aquí Y pues se los recomiendo demasiado amigos En serio vengan aquí con nuestros amigos de Factory Toys Y enfrente del puesto de Factory Toys está el puestito de Alan Martínez Y aquí en serio en serio se los recomiendo bastante Aquí fue donde compramos la mujer invisible Se acuerdan en el anterior cacería En serio aquí tienen mucha variedad de figuras Con demasiados buenos precios Como en blister como luz Tienen demasiadas figuras muy buenas Y en muy buen precio Y un suscriptor de Mutant Collector le vendió esta figura de Groot del paquete exclusivo De Comic Con En serio en un precio de locura Se la rifó su suscriptor Y nuestra última parada es con nuestros buenos amigos de Evil Land Aquí podemos encontrar reproducciones e impresiones de cabezas en 3D Y en serio tienen unos trabajos sorprendentes Y yo ya le eché ojo a algunas cabecitas para unos customs Y Frank se llevó la cabeza del Doctor Strange Zombie Entonces vayan a seguirlo aquí a Instagram para que vean como le quedó Y antes de irnos encontré este Spider-Man de 6 brazos en un ofertón En $150 pesos Solamente por el detallito de que estaba pintado con plumón Pero vamos a intentar quitárselo No creo que sea tan difícil Pero vamos a intentarlo Y bueno amigos así es como concluimos esta visita al Rock Show ¿Cómo se la pasaron amigos? Estuvo muy bien el día La verdad muy buenas cosas vimos Saludamos muy buenos amigos Y de verdad fue toda una experiencia muy muy grata estar aquí con ustedes Encontrando unas muestras piezas Este... Y sobre todo muchas amistades nuevas Unas viejas sobre todo Y a ver que tal Sale todo esto Y bueno amigos Como acaban de ver tengo problemas técnicos con la cámara Pero nada que me pueda impedir despedirme de ustedes Quiero agradecer mucho al gran Mutant Collectors Muchas gracias bro por haber colaborado conmigo Muchas muchas gracias Y también muchas gracias a este Frank Strange por habernos acompañado En serio son los mejores amigos Y de este lado les dejaré las redes sociales del buen Mutant Collectors Y Frank Strange Para que vayan a ver como quedó esa cabeza del Doctor Strange Zombie Y aquí tenemos al Spider-Man Que como vieron en el video estaba todo manchado de plumón Entonces vayan a seguirme aquí en Instagram Para ver que tal nos queda si logramos despintarlo o no Y quiero mandarle unos buenos saludos a mis amigos Y por último el buen amigo Miguel En serio amigos son los mejores Sin decir más amigos Si quieren que les mande un saludo en el próximo video Déjenmelo aquí en los comentarios Comenten, suscríbanse Y si les gustan mis videos Nos vemos en un próximo video Bye ¿Qué les pareció? ¿Les gustó?